Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de maestros del cultivo, hoy nos adentraremos en el maravilloso mundo de las cebollas, develaremos todos los secretos detrás del uso de los fertilizantes adecuados para maximizar su crecimiento y cosecha, las cebollas son unas plantas bianuales con bulbos comestibles que varían en tamaño, forma y color, su versatilidad en la cocina las convierte en un cultivo muy deseado para aquellos que buscan frescura y sabor en sus platos caseros, las cebollas son conocidas por su capacidad para crecer en diversas condiciones climáticas pero existen algunas necesidades fundamentales, luz solar adecuada, las cebollas necesitan al menos 6 horas de luz solar directa al día para un crecimiento óptimo, suelo bien drenado, el suelo debe ser lo suficientemente drenante para evitar que las raíces se pudran debido al exceso de humedad, esos son los principales puntos que debemos tener en cuenta pero ahora debemos profundizar en los requisitos de crecimiento específicos que debes considerar al cultivar tus cebollas. Variedades de cebollas, existen innumerables variedades de cebollas desde las dulces hasta las más picantes, antes de comenzar investiga y selecciona la variedad que mejor se adapte a tu región y preferencias culinarias. Época de siembra, la época de siembra es crítica, en climas templados la siembra suele realizarse en la primavera mientras que en climas cálidos puede llevarse a cabo en otoño o en invierno, ajusta tus fechas de siembra según tu ubicación geográfica. Espaciado, asegúrate de plantar cada una de las cebollas a la distancia adecuada, el espacio recomendado es de aproximadamente 10 a 15 centímetros entre cada planta. Un espacio adecuado permite el crecimiento óptimo y evita la competencia por los nutrientes. Ahora debemos saber que hay diferentes tipos de fertilizantes, están los fertilizantes orgánicos, los fertilizantes químicos y los de liberación lenta. Los orgánicos son aquellos hechos con compost, estiércol y mezclas naturales ricas en nutrientes. Los químicos son productos comerciales diseñados para nutrir a las plantas pero hay que usarlos con cuidado y en el caso de los de liberación lenta son aquellos que tienen todos los componentes necesarios para una planta pero los van liberando de forma gradual para que así tengan una fertilización más prolongada. La programación y la aplicación adecuada de fertilizantes son cruciales para el éxito del cultivo de las cebollas. Aquí hay algunas pautas más detalladas. Fertilización inicial. Antes de plantar las cebollas prepara el suelo mezclando el fertilizante orgánico o químico según las indicaciones del paquete. Esto proporcionará una base sólida para tus cebollas asegurando que tengan los nutrientes necesarios para el principio. Fertilización durante el crecimiento. Una vez que tus cebollas alcancen aproximadamente 10 centímetros de altura aplica una segunda dosis de fertilizante preferiblemente orgánico. Luego realiza una tercera aplicación cuando las cebollas tengan alrededor de 20 centímetros de altura. Estas aplicaciones adicionales proporcionarán nutrientes en las etapas de crecimiento críticas. Fertilización de liberación lenta. En caso de que quieras un suministro constante de nutrientes considera el uso de este tipo de fertilizantes y sigue las instrucciones del paquete. Estos fertilizantes liberan de forma gradual como mencionamos anteriormente y reduce la necesidad de las aplicaciones frecuentes. Si quieres asegurarte de que tus cebollas crezcan de forma saludable y sin problemas es vital evitar los siguientes errores comunes. Sobrefertilización. Evita aplicar demasiado fertilizante a tus plantas ya que esto las puedes dañar desde la raíz. Fertilizante en las hojas. Nunca debes echar el fertilizante directamente sobre las hojas de las cebollas. Esto puede causar quemaduras con el sol. Además de la fertilización existen algunas consideraciones adicionales que pueden influir en el éxito de tu cultivo de cebollas. Es importante mantener el equilibrio adecuado en el riego ya que ellas necesitan agua constante pero se debe evitar el encharcamiento. Vigila regularmente tus cebollas en busca de signos de plagas o enfermedades. Algunas amenazas comunes incluyen el pulgón, la mosca de la cebolla y el mildiubelloso. Aplica todas las medidas preventivas y si es necesario utiliza soluciones naturales o químicas para controlar las infestaciones. Practica también la rotación de cultivos en tu huerto. No siembres las cebollas año tras año en el mismo lugar ya que esto puede agotar los nutrientes del suelo y aumentar la probabilidad de enfermedades. Y esto es todo por hoy, espero que esta guía extensa sobre el cultivo de cebollas y el uso de fertilizantes te haya proporcionado información valiosa para convertirte en un experto en el cultivo de cebollas. Si este vídeo te fue útil y te gustaría ver más contenido relacionado con la jardinería y la horticultura, no dudes en dejarle un me gusta y suscribirte a nuestro canal maestros del cultivo. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos y hasta la próxima.